Los niños viven en un mundo digital y la tecnología está integrada en sus vidas. Hoy te vamos a contar qué tipo de avances tecnológicos llamados gadgets son los más recomendados para tus hijos. Así que si eres mamá o papá, acompáñame en este programa. Esto es Canal Arcos Live. ¿Qué es el smartphone o tablet? Muchos adultos creen que los gadgets son perjudiciales para sus hijos. Piensan que un smartphone o una tablet solo sirven para perder el tiempo. Pero créeme, eso no es así. Ahora una laptop o un celular son casi indispensables. Anímate y regala a tu hijo tecnología. Cómpralo y descargales aplicaciones educativas. Pero afortunadamente hay muchas y estoy segura que encontrarás varias muy interesantes y diversidas. Así que tú estarás seguro de que hiciste un muy buen regalo. Si quieres hacer un buen regalo, te recomiendo la cámara de acción GoPro. Son pequeñas, de altísima resistencia y las puedes colocar en casi cualquier cosa. Dáselas a tus hijos y deja que graben un video familiar o sus aventuras en bicicleta. El resultado te va a encantar. Otro gran regalo es un dron. Estos aparatos vuelan, graban video, hacen fotografías y acrobacias en el aire a gran velocidad. Algunos pueden manejarlos desde tu smartphone. La verdad es un super regalo para chicos y para grandes. Si le quieres regalar a tus hijos un nuevo celular, un dron o una GoPro aquí en Paseo Arcos Bosques, encuentras las mejores marcas. Si todavía no eres mamá o papá, ven y consiente a tu niño interior. Ahora ya lo sabes y si sabes, eres Arcos. Mi nombre es Paulina García Robles y nos vemos en el próximo programa de Canal Arcos Live. ¿Quieres ir al concierto de CD9 totalmente gratis este 21 de mayo? Es muy fácil, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí abajo y suscribirte a nuestro canal de YouTube de Paseo Arcos Bosques y estar muy pendiente de las notificaciones, pues ahí daremos al ganador. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y está pendiente de todas las noticias que pasan aquí en el Centro Comercial de Paseo Arcos Bosques. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y está pendiente de todas las notificaciones.